Hola amigos de Youtube, esta es mi primera creepypasta colaborativa con Gersario Toranza, espero que lo disfruten. Bueno, sin más triángulos, empecemos. ¿Te acuerdas de la película Kikoriki de Jabu? La película trata de que un psicólogo que le presenta de regalo al agente Mole III, el teletransportador 3000. Luego más tarde, Crush intentó llamar a la empresa de viajeros del tiempo, y el agente Mole III, le presta un rato el teletransportador 3000, para créase un clon de sí mismo. Sin embargo, hay una versión inédita del director, el cual Ricky, no quiso revelarlo al público. Todo comenzó un día como cualquier otro, yo estaba navegando por información de las películas de Kikoriki, hasta que mi amigo me envió un correo electrónico por chat, y él me dijo que hay una versión inédita del director el cual Ricky no quiso relevar, y de inmediatamente fui a preguntarle a muchos actores que estuvieron en la película, pero ninguno de ellos me respondieron. Mi única opción, fue contactar a Ricky, el creador quien no solo creó la película sino que también hizo la serie. A Ricky le pregunte preguntas como, ¿qué te pareció los resultados finales? ¿y qué te pareció la película ya terminada? ¿y cómo no? En ese momento, yo estaba a punto de preguntarle sobre la supuesta versión inédita del director, y él se quedó en silencio. Pude ver su cara pálida y ella me respondió, no la busques. Deja que el recuerdo muera. Colgó la llamada en ese entonces, y yo me quedé sentando en mi escritorio confundido. Le pregunté de que si puede ver la versión inédita del director, y él me respondió, bueno está bien, tú ganas. Pero sé que lo que verás en tu mente permanecerá por el resto de tu vida. Él me envió el link, y decía que el pedido llegara en una semana. Ya llegó el día, y me pasaron la caja del DVD, y afortunadamente, era exactamente el mismo DVD original de Kikoriki de Jabu. Traje mi reproductor de DVD, si pasafortunadamente aún tengo uno, y lo dejé reproducir. El inicio de la película era diferente. Ya sabes, donde el esticólogo le presta de regalo al agente mole tercero el teletransportador 3000, pues el disparo se queda ahí. Se congeló en el esticólogo y el agente mole tercero. La congelación duró más de 6 minutos, y la escena cambia a donde Crush trata de llamar a los teletransportadores del tiempo, wow, esto fue muy tarde en la película. Durante la escena hubo estática, y tras ella podía ver una especie de video oculto. Era donde Tex, la mascota de THX, abrió el estómago de Crush, y empezó a comerse sus intestigos. Casi vomite pero no le di importancia. Luego, la escena se corta de nuevo a la escena donde el agente mole tercero le dice a Crush que le devuelva el teletransportador 3000, pero Crush le dice enojadamente que no. Una vez más hubo estática, y esta vez no veía ningún video oculto. La escena se cambia de nuevo a la persecución en tren, pero cuando el agente mole tercero le estaba a punto de decirles que le devolvieran el teletransportador 3000, dijo algo diferente que hizo que Ami escribiera esta historia. Malparidos idiotas, son un par de inútiles. Ahora, dejaré que este tren, cause una explosión en la nieve. El tren explotó y como siempre, no hubo créditos, y solo una pantalla negra. En ese momento, yo quite el disco, y la aplaste con un matino. Le pregunté a Ricky quien fue el quien había creado esa versión oscura de la película, y él me contó que fue un mater que realmente odiaba Kikoriki, y quiso vengarse haciendo esta clase de final alternativo, y que tiempo después fue arrestado por violación de la ley. Mientras tanto, le enviaremos un par de peluches de Kikoriki para que se calme de esta locura. A base a mis peluches para olvidar lo que vi, y una voz me susurró sobre mi y me dijo. ¿Quieres verlo de nuevo? Y detrás de mi había un peluche de crush con los ojos negro y pupilas rojas, y yo lo eché por la ventana, de aquella. Nota, si usted encuentra una versión inédita del director de Kikoriki de Habu, no la mimes. ¡Suscríbete al canal!